A Conor McGregor le resultó un fracaso su combate del UFC ante Khabib Nurmagomedov. Perdió por su misión y su rival acaba de revelar qué le dijo cuando lo tenía acorralado en el suelo. Me rogó por favor no me mates, admitió el ruso y consideró insólito el interés que tiene McGregor en una revancha. Yo solo peleo contra rivales que vienen en una racha de victorias, añadió. Primero contra Mayweather y luego Nurmagomedov. McGregor alardea bastante, pero a la hora buena termina pidiendo clemencia. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.